Uno de los elementos más usados en autocaravanas y furgones camperizados son los peldaños. Por construcción suelen ser vehículos muy altos de por sí y si encima cambiamos las ruedas por otras más grandes o instalamos una suspensión con la que se aumenta la altura, puede ser que sea incómodo subir y bajar. Por lo tanto, es muy común instalar este elemento y los tipos de peldaños podemos ver que son de dos tipos, mecánicos o eléctricos. El peldaño mecánico o manual no es reformar y por lo tanto no es necesario legalizarlo, pero sí es necesario que tenga un sistema por el cual cuando la puerta esté cerrada no se puede abrir. El peldaño eléctrico sí es reforma y es necesaria su legalización. Suele estar automatizado para evitar que el peldaño quede fuera cuando la puerta esté cerrada y esto sucede mediante distintos sistemas. Un sistema habitual es que esté conectado al conector del borde de la batería principal, por lo el cual al intentar arrancar al vehículo el circuito queda abierto y no arranca. Requiere de marcado de homologación 10R. Otro sistema es mediante un avisador acústico cuando arranca el vehículo y el peldaño está fuera o un avisador que hace la misma función. El tema de luces LED es un tema muy delicado. La ITV da muchos problemas con este tema y solo acepta luces que sean para circular. Por tanto, solo podemos incluir luces que sean para circular como añadir dos luces antiniebla o añadir dos luces de larga distancia sin que sea un problema su legalización.